Este es un nuevo avance de noticias del agro de inmediato titulares de la jornada informativa. Investigación revela cómo Salmonella logra infectar las plantas antes de la cosecha. Un auto volador forma parte de la nota curiosa. Conozca por qué. Autos voladores. Una visión del gobierno japonés. Ya estamos de vuelta. De inmediato presentamos los videos que destacaron en nuestra nota curiosa. ¡Gracias!